Seguimos con las informaciones y vamos a hablar de lo que le habíamos mencionado, noticias positivas, un trabajo coordinado, las últimas lluvias, el tema del tiempo también ha permitido que ahora se pueda señalar lo siguiente, en la chiquitanía de nuestro país ya no se registran incendios, que es lo que viene en adelante después de esta etapa, veamos. Luego del intenso trabajo coordinado entre los tres órganos del Estado, más el apoyo internacional y la intensa lluvia, se logró aplacar los incendios en la chiquitanía. Es por ello que pretende realizar un rastrillaje en siete municipios, donde se registran los focos de calor para evitar que se activen los incendios. No hay incendios en el departamento de magnitud, sin embargo, estamos monitoreando siete lugares que nos preocupan, hoy se van a hacer rastrillajes durante todo el día, pero ya no hay ningún escenario en este momento de incendios de magnitud o que estén activos. Lo que se va a hacer este rastrillaje es para poder ver si es que hace falta hacer liquidación. Esto es en los municipios de San Ignacio de Velasco, Concepción, San Rafael y San Matías, donde tenemos siete puntos que detectan el salterrito de calor que hay que verificar el día de hoy. Eso se ha hecho como una instrucción a todos estos municipios. Asimismo, se preparan para el programa post-incendio. Pero también, mientras que esperamos, el tema de la planificación y todo el análisis que están haciendo los científicos, los geólogos, en base a los ecosistemas, la fauna y la flora, que eso lo está encabezando la Secretaría de Medio Ambiente, para que podamos nuevamente también hacer un trabajo de reforestación y recuperación de todas las zonas que hayan podido ser afectadas. Gracias. 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 Gracias.